Hola que tal amigos de Universo Ging, ganante de Zacarías Prada, bueno hoy nos toca acá una prueba con la gente de Un3 Natación, estamos acá en Un3 Corre, la buena división y bueno Zacarías sigue corriendo por Merlo si no me equivoco y le mandamos un gran saludo ahí a todas las familias del equipo Chandra está dando la entrada en Garona, los chicos del equipo, ahí está el Robert, Anissa, Amelie que está buscando a Argocha, Franco, Rosa, Andrea, Cristian ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos la gente de Prevenso Ship la ciudad muy linda acá miren con quién me encuentro nomásito no me vayas no me vayas bendito siguiente es una muy linda muy linda pero no hago no hago ahí vamos ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Andrea! ¡Bravo, Andrea! Gracias.